¿Listo para llevar las fiestas de tus clientes al siguiente nivel? Con nuestros pisos LED, no solo iluminas el camino, sino que creas experiencias inolvidables con patrones y colores vibrantes. Perfectos para discotecas, eventos y exhibiciones, estos pisos ofrecen una combinación única de funcionalidad y espectáculo visual. Además, disfruta de un 10% de descuento y envío gratuito a Lima. Transforma tu negocio con estilo y creatividad y sorprende a todos.